Laudes, de hoy miércoles décima tercera semana del tiempo ordinario primero de julio del 2020. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora. Y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Buenos días, Señor, a ti el primero encuentra la mirada. Del corazón, apenas nace el día. Tú eres la luz y el sol de mi jornada. Buenos días, Señor, contigo quiero andar por la vereda. Tú, mi camino, mi verdad, mi vida. Tú, la esperanza firme que me queda. Buenos días, Señor, a ti te busco, levanto a ti las manos. Y el corazón, al despertar la aurora. Quiero encontrarte siempre en mis hermanos. Buenos días, Señor resucitado, que traes la alegría. Al corazón que va por tus caminos. Vencedor de tu muerte y de la mía. Gloria al Padre de todos, gloria al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos te alabe nuestro canto. Amén. Salmodia. Antífona 1, tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Antífona 2, Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Antífona 3, aclamada a Dios con gritos de júbilo. Lectura breve. No hagas a otro lo que a ti no te agrada. Da tu pan al hambriento y tu ropa. Al desnudo. Pide consejo al sensato y no desprecies un consejo útil. Bendice. Al Señor Dios en todo momento, y pídele que allane tus caminos y que te dé éxito en tus empresas y proyectos. Responsorio breve. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina. Dame vida con tu palabra. Mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre. Inclina. Canto evangélico. Antífona, ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza. Benedictus. El Mesías y su precursor. Más bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Preces. Demos gracias a Cristo con alabanzas continua, porque no se desdeña de. Llamar hermanos a los que santifica con su gracia. Por tanto. Supliquémosle. Santifica a tus hermanos, Señor. Concédenos, Señor, que con el corazón puro consagremos el principio de. Este día en honor de tu resurrección. Y que santifiquemos el día entero con trabajos que sean de tu agrado. Tú que, para que aumente nuestra alegría y se afiance nuestra salvación. Nos das este nuevo día, signo de tu amor. Renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos. Sobre todo en los que sufren y en los pobres. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo cero. Ya nadie devolvamos mal por mal. Tal como nos enseñó el Señor, terminemos nuestra oración, diciendo. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Deínas hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Oración. Oremos. Señor, Dios salvador nuestro, Deínas tu ayuda, para que siempre deseemos. Las obras de la luz y realicemos la verdad, así los que de ti hemos nacido. Como hijos de la luz seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro. Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu. Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.